Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligros, Six Seekers. Semos peligrosos y estamos en Sociable Soccer. Se podría llamar Sensible Soccer. Mira, esto está aquí así, puedo moverme con ratón o con mando, voy a jugar con mando, está claro. Aquí, no veas como peta la música, eh. Espero que no tenga copyright, joder. Tenemos varios modos y el juego me va a gustar, me va a gustar que vaya bien, que tenga, que funcione en online. Tiene online, pero ahora no está puesto, se lo van a poner, sí, en breve, en beta y tal. Aquí pone multiplayer, pero multiplayer es local, verás, le voy a dar nacional. Club friendly multiplayer, pero es local. Los equipos están, casi todos los equipos del mundo, pero con cambio, ¿vale? Este es un juego indie, no van a pagar licencias de mierda de esas. A mí al final esto de las licencias me toca mucho a la pelota, que quiere que te diga. Mira el Real Madrid, Madrid blancos, jajaja. Vale, contra el Madrid, en serio, pero es multiplayer, pero no. Ahora el otro no se va a mover, verás. Está inspirado mucho en Sensible Soccer, tiene cámara de lado. Le he puesto reshade, ¿vale? Si alguien tiene este juego y le quiere poner reshade, es muy fácil, digamos, que ponerle el mismo que el Fortnite. O, eh... Fortnite, que de los vídeos que tengo subido yo como se pone, el Fortnite. Que estará subido en breve, si no lo está. Así, el mismo preset que al Fortnite le he puesto, bueno, le he puesto FXAA y SMAA, porque el juego no traga nada y va de puta madre. Me he atascado ahí hablando, ¿vale? No pasa nada. Tío, pantallazos, pantallazos. Y aquí se vuelve a conectar el reshade. Pega un pantallazo al entrar al juego, pero no pasa nada. Ahí estamos. Vale, de lado. De lado yo, la pantalla de lado no. Y reshade es la puta polla. O sea, el juego... Vale, ahora no... Sin reshade sería asin. Y con reshade asin. Vale, no se nota tanto, pero no sé. Fijaos en algún jugador. Este del Barça que hay aquí abajo, por ejemplo. El terreno juego, no sé. Un poquito, un poquito mejor. Está claro. Pues ya está, suficiente. Vale, que lo que pasa es que esto es... El multijugador es local, ¿vale? Para jugar tú contra tu colega. Vamos a salir de aquí ya y empiezo algo yo solo. Vale, se fue la música. No sé qué ha pasado. Para que yo pueda jugar... O sea, se le ha ido todo el audio, no me jodas. Eh... Casual tournaments. Esto es una paranoia, eh. Casual ligues. Casual cups. Voy a darle un casual cup. Casual cup. Argentina cup. Australia, Belgium. Tal, 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 tal. Se le ha ido toda la música que ha pasado. Quiero música ya. Spanish cup. Barça. Venga. What? 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 Eh... La cup no iba a... Entonces he metido un torneo mundial, ¿vale? Con España. Vale. Venga. Ahora volverá el sonido. Se ha ido, pero eso es la música. Ya está. Es un esliace, ¿vale? Pero es mínimo. Que se vaya la música y vuelva no es problema. Esa música igual a saber si tiene copia. Espero que no. España, Australia. Uh, yeah. Eh... Voy a darle al pause. Y voy a poner esto. La cámara en 3D. A lo sensible soccer, tíos. De frente. Creo que en este juego es mejor así. Vosotros decirme, ¿vale? Bueno, jugamos con las dos, ¿o qué? Es que esto es la polla. Esto es a lo sensible soccer, peña. ¡Hala! ¡Qué mierda de pase! Vamos a ver si me concentro. Esto es mejor que el pro, ¿eh? Como te descuides. Eh... ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué gol, chaval! ¡Eh! ¡Eh! Pues se me da mejor que el pro. Tiene su repetición. La pelota, ven, no va pegada al pie. Como en el pro, se te puede quedar por ahí. Y quieta. ¡Ey! ¡Ey! Que han salido muy rápido. ¡Toma! ¡Falta! ¡Salgio! ¡Salgio! ¡Salgio Ramos! ¡Ja, ja! ¡Salgio Ramos! Los nombres son la polla, ¿vale? No tienen licencia. Pues normal, ¿no? Vamos a ponerle licencia a este juego. ¡Mira qué tiro! ¡Mira qué tiro! ¡Hostia, no! Que iba a tirar. Porque se ha tirado segada. ¡Tiego! ¡Toma! ¡Uy! Fútbol arcade. Me recuerda mucho a los old school. Y si lo ponemos desde arriba, pues a un sensible soccer. Si lo ponemos de lado, también. Es muy arcade. Toma ahí. Diez y o coste. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Cambiar de jugador es automático. He estado intentando cambiar yo de jugador manualmente. Y no lo tiene. Una lástima. Me molaría cambiar manualmente. Pero bueno. A ver, un centro. Vamos a pegar un centro. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué cabrón! ¡Eh! Cuidado, Diego. Diego, Diego que tiene tarjeta amarilla. Me la ha pasado. Gracias. Mira qué efecto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, ostias! Vale, el portero se le ha parado sin moverse, ¿eh? ¿Qué hace? Mira qué portero más empanadilla. ¡Uy, uy! Ah, que eso era un chute, coño. Que para sentar era el otro. Me he liado. Tiro al hueco. O algo. Quiero hacer un centro, coño. No hay nadie. ¡Y pollas! Es chungo, ¿eh? Aquí hacer un centro, tío. Va a rematar. ¡Eh! Fuera, fuera. Eso no ha hecho falta. Es una entrada muy limpia, muy limpia. Minuto 39 de la primera parte. Me cago en la puta. Qué pedazo de juego retro tenemos aquí hoy. Unos comentaristas no le faltan. ¡Eh! ¿Qué haces? Le falta... ¡Eh! Venga, muy bien. Primera parte 2-0. Esto está hecho. Vamos. Campeón, campeón. Vamos a hacer el video un poco cortito porque no lo he dicho. Este juego... Gracias a la compañía. Y este juego sale hoy, ¿vale? Sale hoy... Y ha salido ya. Ha salido ya. Ya está en Steam. Ese día de lanzamiento. 20 de agosto. 20 de agosto. 20 de octubre. Hace una calor que me creo que estamos en agosto. Me cago en... ¡Eh! Que me pillan. No hay nadie. Un tiro a centro. Pero, tío. Es que quiero girarme para atrás y tirar. Pero no es como el Pro esto, ¿sabes? Para nada. ¡Ah! ¡Ah! Los pases no van automáticos. O sea, en realidad es más difícil de controlar que el Pro en según qué aspecto. ¿Vale? Cuando se compliquen los equipos veremos, loco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un poco locura, tío. Pero... Me gusta, tío. ¿Qué quieres decir? ¿En serio? ¡Oh, lol, lol! No me lo esperaba que llegara tan lejos ese saque. ¡Qué potencia de brazos, chavales! ¡Tato cachas! 3-0. No, vea, ¿eh? Lástima que... No sé por qué no he podido poner una copa. Pero, bueno. Tampoco iba a hacer un vídeo de una copa entera. Ya... Ya lo subiremos más, ¿no? Me mola. Un poco de esto y un poco del Pro, ¿sabes? Ponemos Sociable Soccer versus Pro 2018 y jugamos los dos. Cualquier excusa es buena para jugar las dos cosas. ¡Nan, nan, 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 nan! Déjame que centro... ¡Ay, no! Que iba... ¡Uy! No sé ni cómo los meto, chaval. O sea, iba a pegar un centro y me he equivocado de botón y he chutao. ¿Cómo ha entrado eso, tío? ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo se la metió, loco! Vaya parizón. Bueno... No tiene nivel de dificultad el juego. O sea, esto viene así, de serie. ¡Fuera! ¡Salgio Renos! ¡Salgio Renos! ¡Salgio Renos! ¡Be follow! ¡Be follow! ¡Be follow with the leader! ¿Cómo entra eso? ¡Dios mío! No vea, ¿eh? ¡Australia! ¡Tiego! ¡Pásamela, Diego! ¿Dónde va, Diego? ¡Diego! ¡Diego! ¡Diequio Coste! ¡Diequio Coste! ¡Joder, tío! ¡Riem! ¡Portero! ¡Pásamela, portero! ¡Salgio! ¡Ay, Niesfa! ¡Ay, Niesfa! ¡Ay, Niesfa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sidbe! ¡Diego Coste! ¡Diego, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que ha bajado! ¡Vale! ¿Cuánto llevamos? Poquito, ¿verdad? Demasiado poco. Vamos a intentar entrar en otro modo. ¡Hombre, le ha vuelto a la música! ¡Había ahí todo, eh! Es que solo suena una canción todo el rato, ¿sabes? ¡España-Chile! ¡Hostia, que claro, que esto es un campeonato! ¡Es un normal! ¡Claro que pues es un campeonato! Bueno, nada, hasta que perdamos. ¡Vamos contra Chile! ¡Un saludo a los chilenos que por mi canal! Mira, Dagae. ¿Dagae? ¡Yorbe Alde! ¡Yorbe Alde! ¡Salgio Renos! ¡Pipoe! ¡Zerbajot! ¡Sidbe! ¡Salgio! ¡A! ¡Ineisfa! ¡Befolo! ¡Tiego! ¡Y! ¡Deijo! ¡Josfe! ¡Puta, los nombres! ¡Vaya, con los nombres! ¡Normal! ¡Viva la licencia for the win! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡Reshade que se note, eh, peña! ¡Un poquito se nota! Mira, ahora lo voy a dejar de lado, ¿vale? Este partido de lado. Un partido en cada cámara y vosotros me decís cuál os gusta más. A mí me gusta más la de frente en este juego. Ah, me se ha puesto de frente. Pues no, no. Dicho lo dicho de lado, ¿vale? 2D, 3D. A ver... Las dos son en 2D. Vale, esto es 2D o 3. Las dos son en 2, en 2, en 2 y medio. Dejémoslo en 2 y medio. A ver, ahora no sé jugar en esta cámara, verás. Cosa que no he dicho antes, ¿no? El juego va perfecto en Ultra Wide. Del Paraguay. Que, que, como mola... La gran mola. ¡Vamos! ¡What! Pero eso, ¿por qué no empalma? Se tira en segada, coño. Tenía que haber empalmado. Molaría, por mejorarle algo, por una rica de que sea, molaría cambiar de jugador manualmente. ¡Eh! ¿Hon me han sacado, loco? ¿Qué es eso? ¡Uf! Me ha dejado mareado. La rapidez, eh. El rey del arcade. ¿Qué dices? Me cago, eh. A ver si no va a ganar Chile. ¡Uy! 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 ¡Dagae! ¡Dafoe! ¿Dagae? ¿Quién es Dagae, tío? No entiendo nada. ¡Ah! ¡No! ¡Que se me va todo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Pero qué saque de mierda ese! Ya empezamos como en el pro. Empiezo a variar. Habrá que cortar algo, eh. No sé. Vale, fuera de ellos. ¡Jorve Alde! Pero. ¿Por qué no la ha cogido? ¡Uy, uy! Iba a centrar y me equivoco de botón. ¡Eh! ¡Mía! Pero, pero ahí no. El pase que lo deja más, digamos, pegadito. Ah, vale. Que hay un botón de correr, ¿vale? A todo esto. No. Claro. Hay un botón para correr. Encima más. Y ya rápido el juego. Ahora acabo de caer. Que había un botón más para correr. Cuidado. A ver. Centro. ¡Oh, Dios! No puedo ser más táctico. Sí. Vale. Para donde pongas el mando. Esto es para centrar. En mi pueblo. ¿O será este? Un empalme de... Quiero darle como... 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 ¡Au! Pero bajad. Tiene tarjeta de arilla ya. Del tirón. Me la han puesto del tirón, ¿no? Cuidado. Cada vez que pita es una tarjeta. No es que se vaya afuera. Quiero ver... Falta una animación de un árbitro que diga tarjeta. Coño. Eh, cero, cero. Cuidado con Chile, ¿eh? Nos está costando. Es por la cámara, ¿eh? Esta cámara... No estoy acostumbrado, gente. Hay que ganar. O sea que voy a volver a poner la otra cámara, ¿vale? En 3D. 3D. La de arriba. Vale. Esta es 2D quizá, ¿o qué? Oye, que se me ha quedado eso en medio, ¿eh? Que se nos tara. No, vale. Esto es 2D. Es 3D igual, ¿no? Lo veo igual. Me da mejor esta, ¿eh? Se me va a completar... No, 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 no. Vale, tarjeta amarilla aún. Se me va a completar esta, ¿sabes? ¡Eh! 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 ¡Me cago en... ¡Oh, más! ¡Oh, más! ¡Anda, tío! ¡A doble larguero! ¡La mierda! Ya no soy family friending. Creo que voy a hacer... Son pases al centro, ¿no? Es lo que me gusta a mí más, esto. Los pases al centro. ¡No! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga ya! Me está costando un poco de concentración. Pero los pases en corto, ¿no, eh? Los pases en corto, con un enfoque bien, al que se la quieres pasar, se va a tomar por culo. Pero, tío, me estoy pasando de alto, tío, ahora con la potencia desmedida. ¡Eh, que la quito, que la quito! ¡Me voy solo, recto! Bueno, bueno, blebo, blebo este, blebo este... A ver... No. Sí. De lado. No, mierda. ¡Vámonos! 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 ¡Uf! 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 ¿Cómo ha entrado eso, chaval? ¡Oh, yeah, nigga! A ver, a ver, qué dolor de barriga. ¡Eh! ¡Qué raro! Eso ha entrado rarísimo. Es un puto ángulo que ni en Rocket League. Muy bien. Eh... ¿Qué hacen? La van a dejar ahí muerta. ¡Vale, gracias! No sé pegar un puto remate, ¿eh? Objetivo pegar un remate, gente. ¿Cómo me gustaría? Me gustaría pegar un remate. Jordi, Alde. Alde. Valdés. Valdés. ¡Venga a la mierda! No. ¡Ah! Vale, cuando pita sí que fuera. Eso sí. Vale, ya quedó un minuto. Ya está. Ahí estamos. Ahí. Vaya, hombre. Pues está durando un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, todavía no llamo 10 minutos. España-Chile. Gané. Siguiente. Siguiente. Eh... Netherlands. ¡Wow! Netherlands. Se clama un poquito aquí, pero bien. Venga, vamos allá. No sé si dejarlo aquí, pero roño. Coño, me estaba ya ganando, ¿no, gente? ¿Verdad? Sigo. Ah, se nos parecen un poco los trajes, ¿eh? Los trajes, la ropa. No, no, no. El uniforme, coño. Venga, Snape. Eh, ¿qué ha pasado? Ya tengo una tarjeta amarilla. No va a empezar. Gracias. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Uh! Me van a expulsar a alguien. ¿Cómo sigue este paso? ¡Vámonos! Que pase de mierda, ¿eh? De verdad. Los pasé en cortos son horribles, tú. Prefiero usar el triángulo. A ver, una cosa. El de correr, ¿qué, tío? ¡Eh! ¡Eh! El de correr, ¿hace efecto o no? ¿Qué mierda pase es este? ¿Estos son pases o chutes? Es que no me queda ni puto claro. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Que no vaya gole, peña! De verdad, no me lo explico. Ya, está muy fácil. Para que yo diga que está muy fácil. Mira, le pegas una segada al portero y le metes gol. Eso es increíble. This is incredible. Bueno, bueno, bueno. Vamos ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Hostia! ¡Tajeda roja! He expulsado. Die, 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 coste. Uno menos. Ahora no hay nadie ahí, ¿sabes? Me cago en... ¿Cómo corre, tío? Mira, mira, mira cómo corre encima. Dice, pillarme si tenéis cojones. ¡Ah, no, 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 no! ¡Eh! Bueno, lo que me faltaba ya era descubrir el botón de correr. O sea, la polla, tío. Que me lo reviento, tete. El botón de correr ya es lo que faltaba, ¿sabes? La hostia divina, tío. Vaya pedazo de juego. ¡Ay! Otro tarjeta roja, tío. Es que me quedo con cuántos jugadores tengo. Que me quedo con ocho. ¿Puedo perder el partido, no? Si me expulsan a tres es o qué. ¿Verdad? Si te expulsan a tres acaba el partido, ¿no? O tengo yo mis dudas ahora de eso. Fuera, fuera. ¡La madre, tío! Eso no son pases, ¿eh? Eso son mierdas. ¿What? Venga, venga. Que se acabe ya. Hostia, que partido con dos jugadores menos. Cuidado con las faltas. Ya no hago faltas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Uf! ¡Epa! ¡Uh! Vale, vale, vale. Está muy fácil, ¿eh? La verdad es que me los paso sin correr. Si me pongo ya a correr... Van a llorar. Venga, siguiente parte. No sé si hacer ya un pause para que dure un poco menos. Pause mini y hago un pause y me quedo empanado. ¡Que corro! ¡No! ¡Otra roja! Pues no. Tengo... Ahora tengo tres jugadores menos y el partido sigue. No sé cuántos hay que tener menos, pero este paso lo vamos a comprobar. No me pilla. ¿A qué? No me pilla. Es cara de papilla. Me cago en tu... ¡Eh! Ya me deja la pelota ahí, tío. ¡No! A ver, tío. La falta... ¿Cómo se quita...? Sin hacer falta, pues simplemente tienes que ponerte por delante. Es que no hay ningún delantero, loco. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Aquí se la paso a nadie. No hay delanteros, tío. Están todos muertos. Están todos expulsados. No hay nadie. ¡Ay! Eso ha sido falta a mí, ¿eh? ¿Qué pedo esto que es? Fuera. Vale, creo que lo voy a adelantar, ¿no? Ya no tengo opción, o sí. Os gusta ver como... ¡Hostia, que me la quitan! ¡Eh! Fuera. ¡Ay, que pase de mierda que se le he dado! ¡Epa! ¡Quita! No, no, no. No puedo pasarse a nadie. A ver, por aquí. Es que te giras y la pelota se te queda, tío, detrás. ¡Vamos corriendo! ¡Inhiéster! 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 Yo le pondría Inhiéster de nombre. Pero claro, le han puesto los nombres aleatoriamente a equipos de todo el mundo. ¡Pojoño, eh! Ya está de puta madre, ¿eh? No nos podemos quejar, pero para nada. ¿Qué hago? Si no hay nadie. A ver, un tiro de medio campo. No. Tiro de medio campo. Vamos a intentar... Va, ya está. Bueno, yo no paro, ¿eh? Vamos a por el siguiente. A ver. Ok. Grecia. Ya está durando un poco el vídeo. Grecia, Grecia. Venga. Los nombres de Grecia no los leo. Me puede dar un sofoco. 4, 2, 3, 1. Sale la formación de cada equipo. Muy bien, muy bonito. Vale, de acuerdo. Voy a seguir jugando desde arriba, así de frente, porque es como me va mejor. Si fuera de lateral, pues no lo sé. No puedo. Vamos a ver si marco. Vamos. Ya, ya empezamos. Crémenos, tío. Por favor. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo los reviento? O sea, increíble. Que me paso el torneo, pero como santo, cuántos equipos son, ¿sabes? ¿Cuántos van a ser? Eh. Para mí, eh. Para mí, eh. Para mí, eh. Eh, falta, tío. Los griegos, que me quieren hacer un griego. Eh, qué pasa, tío. ¡Vamos! Qué rebote ha sido ese. Fuera. F, X, Médic. ¿Qué ha pasado, tío? Vaya tela, se la he regalado. Bueno, no pasa nada. Vamos a probar tiros de medio campo. Que a mí me han dicho que entran. A ver, al centro no. Tiro de medio campo y como hacia el lateral, ¿vale? Un poquito lateral, eh. A ver, Tiego. Con efecto, tío. Eh, que me deja la pelota. Poyas. Gripoyas. 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 Uy, uy. Me hace risa, tío. Juego a esto y me río. No sé por qué. Ey, el efecto. Es jugar a este juego de fútbol y me hace gracia, tío, todo. Me río y no soy Juan Peligro. No estoy loco aún. Ay. Ay. Vamos. Uh, vaya gol, chaval. No es medio campo, ¿vale? No es medio campo, pero es lejos. Es lo que quería probar. Mira, mira, mira. Está lejitos, eh. Lejitos. Uh, vaya como he entrado. Eso, por favor. No tienes nada que hacer, tío. Esto es súper España poderosa del 2028. Ahora de medio campo. Y una mierda. No llega. De medio campo no llegas. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Venme, neo. Eh, eh, eh. Eh, eh. ¿Y por qué tiro para atrás si no me llevo la pelota? Eso es raro. Media parte, vamos. Peña, lo va a tener que dejar sin... Vamos. Esto no tiene emoción. Ya lo pauso, ¿vale? Y vamos al siguiente. Vale. Lo gané. Continuemos. O sea, es que ya si la primera parte voy 2-0, le he metido dos más. Le he metido uno casi de medio campo. A medio campo no llega, ¿vale? Brasil. Uy, solo quedan cuatro. Brasil. Esto tiene que gozar más. No me jodas. Brasil-España. Brasil, eh. Cuidado. Cuatro, tres, tres. Yo creo que mi formación también es esa. Ahora no lo sé. Me sale la de los demás. Tampoco sé si la podemos cambiar. Cosas más técnicas, ¿verdad? Igual no tiene. Cuidado que meto... De medio campo no se puede, pero digamos de dos franjas de hierba más adelante ya sí, eh. Llegan a portería, eh. Cuidado. Brasil va a estar más dura. Vamos a centrarnos. Así no. Así no. Oh. 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 Eh. Pero cógelá. Vámonos. Eh. ¿Veis? ¿Por qué no la puedo menear, tío? ¿Sabes? Tirándola para atrás y hacerle un regate, ¿no? No puedo. Se me escapa. A lo mejor corriendo sí y sin correr no se me escapa. Creo que es que también se me escapa. Sin correr. Porque antes no iba corriendo. Pero a ver. Cuidado. Uh, 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 uh. Fuera. 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 Ve cómo corre Brasil. Joder, que no veo a quién pasársela. Vale. Un saque rápido. Saque largo. Pase largo. O sea, mierda. Nunca, eh. Nunca van bien los pases largos, tío. Eh, un menejito o algo, por favor. No, es que se le escapa, ¿ves? Vale, falta. Me han hecho falta. Brasil va a costar un poco más. Esto, tío, está durando mucho. ¿A que le meto de medio campo a Brasil? No, hombre, pero tira. Pero, pero. Se me escapa la pelota del pie. Vamos a ver. Venga. Uh, casi. Es que entran. Desde ahí entran. Ya lo tengo comprobado, tú. Esto es arcade absoluto. Venga, un córnero aquí bueno. Eh, con este. Me han tirado yo mismo. Yo no he rematado, creo. No he visto nada. A ver, por favor. Pase largo. Pase aquí, ¿eh? A nadie. Pero, eh. Ahí tiene que haber cambiado el botón automático. Vamos. Se le escapó de las manos. Es que tiene un poco de cera la pelota. Hostias. Ni Brasil se salva de mis pepinos. Mira, mira. Como ahí. Se le resbala. Una dificultad. No sé si se. Para que yo diga que se la subiría. Hay que estar demasiado fácil. Pero esto online. Van a ponerle online. Y eso es lo que va a molar. Y yo me lo volveré a subir online. Creo yo. En modo historia no. Creo. Lo subiré en modo online. Sería lo suyo. Estará divertido. La gente es que es muy loco para jugar. A ver. Que a veces dirá esto. No tiene lógica. Pero bueno. A ver. ¿Qué quieres? Los porteros no se tiran, eh, tío. Por eso, tío. Son de futbolín, tío. Qué puesta. Eh. 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 Es un pase, tío. No hay tiempo. A que la meto de aquí. A que. A que. A que. No. Ahora sí. No. No me llega. No me dejan, eh. No me dejan. No me dejan. Uy. Cuidado. En serio. Bueno, Brasil ya no es tan fácil, eh. Que como nos pavidemos, nos van a empatar. Hostia. No. Penalti. No. Ha sido fuera. Ha sido fuera. Ha sido fuera. No ha sido penalti. Vale, vale. Cuidado las entradas, tío. Que no hay entradas suaves. Aquí entras a lo bestia. No hay otra. Eh. Pase. Vaya pase de mierda. Es que el único pase que le llega al jugador es el... Como el tiro al hueco. Ese alto. Uf. Los penaltis están aquí rozando, eh. Pero no puedo pegar un meneo, tío. Para irme para atrás y llevarme la pelota a enganchar. ¡Oh, lo! Me han empatado. Qué gol más raro. Ala, ala, ala. Bueno, no. Ha estado bien. ¡Ey! Que saque de mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se vuelve loco. Se la han metido ellos mismos, loco. ¿Sí o no? Se la han metido ellos. ¿Qué hacen? Se han vuelto locos y se la han metido ellos mismos. Qué bien. No, vea. Encima regalaos. El cambio de jugador nos puede dar algún problema. No, vea. De aquí a la copa, eh. Venga. Semifinales, ¿no? Semifinales. España, Italia. España, Italia. Estoy que lo parto. Te voy a reventar, lojete. Lo que me ha salido, ¿sabes? A mí me pone una base, va a cantar y lo que venga. Vale. Italia. Yo creo que Brasil era más dura que Italia. O sea, si no hemos ganado Brasil, a Italia también. Va a quedar un poco largo el vídeo al final, eh. Y esto lo quiero subir hoy. Ya no grabamos más cosas hoy, eh. Joder. Ey, ey. Ey, ey. Ey. Uy. Uy. Que te la quito. Pero vamos. A mordiscos. Eh, cuidado. Vale. Vamos. Ya está. A ver, hay algo de aquí. Vaya golazo. Pero vaya golazo. Estoy cachado. Joderío. Mira, mira, mira. No me lo esperaba, eh. Joder, tío. Joder. ¿Cómo entras, macho? Ni el Super Shocker de la Super Nintendo. Que tirabas todo el rato por un lateral recto. Como por aquí. Mira, te ibas por aquí. No, mierda. ¿Qué hay que pasar? Déjame meter uno a los Super Shocker, coño. Deja que me dejes. Por aquí. Te ibas por aquí recto y... Recto. Era recto. Era recto. Se lo ha dorado. Y no, güey. Te quede. Te quede. Te quede una masa. No sé tirarla para atrás. Tiene que haber un botón. Pero, tío, que me la regalas. Que me la regalas. Me la he parado dos veces. Botón. Botón. ¿No es bufón? Es bufón. Es botón. El portero es botón en vez de bufón. Qué risa, tío. El centro, en realidad, el triángulo es como un centro. Mira, 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 mira. Está bien colocar el portero, pero no se tira. Él se coloca bien, pero no se tira. Bueno, bueno. Se está haciendo largo. Joder, lo siento. Es divertido. Tiene que haber un botón para enganchar el balón y hacer meneitos. Es lo que me va a faltar de controlar por si se complica. Aunque esto parece que no se va a complicar mucho. Por hablar. Estaba yo probando esas mierdas. Aquí no es el momento de probar. Vaya, me han empatado. Venga, un poco de media aserada. Es que, claro, quiero hacer ahí un meneo. Los porteros saltan, pero no se tiran, ¿eh? Son de futbolín. Están sacados de futbolín. Tienen unos muelles, los pies para saltar, pero son de futbolín y no se tiran de lado. ¿Eh? ¿Qué pasa? Venga, vamos. No, 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 no. No te regales, no te regales, Joaquín, eh. Venga. Venga, que me cabreo. Fuera, va, fuera. Vale, corner, 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 corner. Nunca, no sabré pegar un remate en este juego. No, no lo veo. Como se hace. No, no, no dice eso la canción, ¿vale? Tampoco, pero... No. Me he comido el palo, ¿sabes? No sé cómo, pero me he comido el palo y ya no tengo hambre. ¿Vamos? No. Vamos, vamos, vamos. No, vea, está divertido, ¿eh? Me encanta. Me encanta porque... Hostias. Eso tenía que haber entrado en el efecto que le he metido. Que se la quito o no va a salir, ¿sabes? Al botón. Ah, bufón, botón. Él apoya el botón. ¡Ey! Me he dejado la pelota ahí, tío. Pero, por favor. Hay otro juego de fútbol así, arcade. Toma, pero venga ya. Esto tiene que entrar. Toma, toma, ping-pong, ping-pong. Hay otro juego de fútbol por ahí, el freestyle fútbol, que estaba bien. Era divertido, pero... Hostia, este le gana, ¿eh? Este le gana. No sé por qué. Tiene sencillo. El juego no ocupa nada. Este te cambia en el disco duro seguro, ¿eh? Eh, eh, venga. Dagae, Dagae, tío. ¿Quién es? Dagae. ¿Cómo se llama el portero de España, Dagae, tío? ¿Quién está en España que se llama Dagae? ¡Au! Venga, esto ya está. Venga, quedan siete minutos a cámara rápida, que eso no es nada. Ah, ah, aquí tengo un centro. Que no me sale un puto centro, tío. Quiero ver un remate de cabeza. A ver si eso... Que centres y le des de cabeza. Y no lo veo, no lo veo. Bueno, nos vamos a la final, colega. A la final con Uruguay, tío. ¿En serio? ¿Uruguay está potente o qué pasa, tío? A la final con Uruguay. Abra sus apuestas. O sea, no me hubiera esperado yo esto. Venga. La entrada no es que se bugue el juego, es que cada vez que entra, un partido vuelve a cargar el reshade. Pero no es nada. No hay problema. Mira, mira, al tiki-taka... Dios, se me ha cagado. Tiki-taka... Es tiki-taka, re-taka-taka. O sea, aquí el tiki-taka es muy rápido. Súper taka-taka, tío, aquí, eh. Taka-taka es la polla aquí. Eh, eh, ¿en serio? Eh, ¿cómo le da así? Hay que esperarse a llevar la pelota encima para chutar. Eh. Falta. Falta. Aquí no hay nadie. Tiki-taka. Taka-taka. Taka-taka. Eh, bueno, bueno. Uruguay va a costar más, eh. El portero se mueve mejor. Hostia, mira. Se pone de lado el que saque. Gracias. No. ¡Glor! Se me están pasando aquí a... Hay que tener tacto. ¡Venga! Así no le va a entrar a este portero. Creo, ¿no? Creo. Eh. Eh. Cuidado, fuera. Vale. El que se vea este vídeo entero... Que me lo diga y... Y le regalo un juego, ¿no? Podría, eh. Podría. ¿Por qué no? Es largo. No creo que nadie se lo vea entero. Tiene que ser alguien nuevo que no conozca. Que a lo mejor llegue por Steam. Le pondré una valoración al juego y me dirán... Hostia, que youtuber más pelota. Eres un youtuber comprado. Pues no. A ver. Seré sincero. Diré el juego. Es sencillo. Es lo que es. Pero, coño. Si le van a poner multijugador y todo... A mí... Me mola. Lo único que no sé es rematar de cabeza. Lo voy a poner. Pero, coño. Me mola. Me he reído un rato. Yo qué sé. No es un triple A. Que le den por culo a los triple A. Y las cajitas de mierda. A veces, eh. Tenemos... Hostia, penalti. No, ha sido fuera. Hostia, penalti. Ha sido penalti. Eh, que voy a perder. Llegando hasta la final, voy a perder. Ya no es tan fácil la final. El juego divierte y no tiene cajitas. Sin multijugador sería demasiado simple. Quizá, aunque molaría. Para echarte algo estilo retro, un poco. Arcade. Pero... Con multijugador es todo. Espero que haya gente en el multijugador. Porque muchos juegos salen y se quedan vacíos y no hay nadie. Espero que haya gente en el multijugador. Y yo, alguno, me echo de vez en cuando. Puedo prometer y prometo que a la princesa se la meto. Sí, sí. Se lo haría. Jugaré multijugador. A ver. Pero, ¿por qué me entraba eso, tío? Vamos, eh. Estoy aquí, pero con toda mi fuerza, tío. Vamos. Uno. Uno, uno. Uno. El portero ya siempre la toca, el tío, eh. Déjate. Oye. Lo ha atravesado, eh. A veces... Podría poner que se tire, ¿no? Algo. Cuidado con las faltas. Mira cómo no meneo, chaval. Eh... Tiro demasiado de lejos. Hay que acercarse más y tirar más flojo. Si se la quito nada más salir, tío. Bueno, bueno. El portero sin moverse levantó a esa la mano. No veas, cojones. Eh. Ah. Eh. I. Ah. Uh. Tira tú. Tío, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Guau! 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 Se le escapa dentro de las manos. Es bola con cera. La pelota tiene cera. Lo mismo se te resbala cuando la llevas que se le escapa de las manos al portero. Esa es la conclusión que tengo yo. Es una bola con cera. ¿Ves? Ahí se me ha escapado. Tiene cera, tío. Tiene cera, tío. Resbala. Se resbala que da gusto. A ver. Uh. Uh. Ah, tío. Uh. Hostia. Vaya manera de entrar los goles, tío. Eh. Increíble. Me gana a la vista. No tengo reflejos para ver lo mismo. Pong, ping, pong, chum, pach. Vale. Vamos a dejarlo ya hasta el final. Espero una animación chula. Espero una animación chula mientras me den la copa, ¿no? Molaría, eh. Me lo he ganado, tío. Una animación ahí, ¿no? Que me den la copa. Al menos. Eh. Toma. Toma con el juego aéreo. Y te reviento el larguero. Te reviento el larguero. Eh. Eh. Si os quedaos quietos ya. Me estáis mareando. Joaquín. Mía. Tuya. Ah. Uh. Y vamos por el centro y marcamos. Eso normalmente en el pro no pasa, eh. Oh, yeah. Hostias. Puta. He ganado la copa, peña. Campeón. Esperaba una animación. Ya está. Ahí te queda. Pues nada, hombre. Hasta aquí el día de hoy, tío. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Yeah. Hasta el siguiente día de vicio. Espero multijugador de este juego. Lo volveré a subir, comentar y compartir hasta el infinito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!